Muy bien a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se ve que estáis bastante bien en los comentarios de este episodio número 23 de Big Land O Saga, secando el Season que buffed Thorfinn, como dije, al final se lo acabó sacando el titán, se lo acabó sacando, se lo acabó sacando Thorfinn, porque es que lo hizo, combate duro, combate intenso, como en verdad sabe, el combate no hizo nada, pero recibió los golpes, hasta que de repente llega Heavy y Olmar, y claro, se distrae Thorfinn, recibe tremenda hostiaza que lo deja en suelo, pero Thorfinn se levanta con un peroazo, y de hecho en la segunda mano de Kanuto estaba dando cuenta que es que lo esquivaba, pero sin que se le diese cuenta el resto que lo están esquivando, para amortiguar los golpes, y pues en esas, pues Thorfinn se vuelve a levantar, porque es que el combate que estaban pegando, bueno, el repaso que estaban dando Thorfinn era fuerte e intenso, pero menos mal que Thorfinn era listo y sabía como esquivarlo, a lo que sigue el otro, sigue, 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 y bueno, le dice tanto a Heavy como a Olmar que no detengan, que él va a seguir, que lo hace por su voluntad. Y esto es porque no se han planteado a ellos ir a hablar con Kanuto para parar esta guerra. Siguen dándole hostias y tal, y pues nada, se quedan 32% cuando le dieron un golpe fuerte. Thorfinn sigue, 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 sigue hasta que la gente ya de repente se calla, y de repente estamos en 92, y claro, la gente está calladísima, flipando, está, está, vamos, con la cara que es que no se la cree. Y hasta que llega 100, y nada, Thorfinn aguantó los 100 golpes, lo aguantó, y le han concedido esa entrevista con Kanuto. A lo cual pues todos, que le faltaron que todos se arrodillasen al contemplar lo que ha hecho Thorfinn aquí. Flipante, y claro, le preguntaban que por qué no peleaba, que podías haber peleado, que podías haber reventado, porque tenías fuerza de sobra. Y le dice, ¿por qué voy a pelear con alguien, si no es ni mi enemigo? Vecinas estoy conociendo, ¿cómo voy a pelear con alguien que ni conozco? Y nada, Thorfinn, repito, o sea, la cosa todo reventado, se va con Eynard, y tanto Kanuto como, tanto Kanuto, tanto Heavy, Serpiente, como Olmar, están flipando. Están flipando. Porque obviamente, recordemos, ellos habían venido para acordar el... ¿Cómo se llama la revisión? Thorfinn. Pero nada, es que Thorfinn lo sacó. Al final, el gigante acaba reconociendo el poder de Thorfinn. Todos igual, todos dicen el hijo de Thor, y nada, es que flipante, de verdad, es que faltaba que todos, cuando abrieron el pasillo para que Thorfinn pasase, faltaba que todos se arrodillasen o pusiesen un pie arrodillado, uno contra el suelo y el otro ahí arrodillado, y le hacían el honor, chaval. Es que fue bestial. Es que Thorfinn se la sacó, señores, se la sacó Thorfinn. Y después, como digo, va a hablar con Kanuto, va a hablar, y Kanuto pues como que diciéndole que bienvenido, han pasado tantos años, aquí vemos la escena cuando le cortó Thorfinn, cuando muere Ashkeladd también, y tantas cosas, que parece que han pasado tiempo, ni años en vía real nuestra, ni años en el manga, casi nada, eh. Pero bueno. El pisador Thorfinn dice ahora que es porque no se van, se han acordado algo, o no sé qué, en Kanuto con, con, ¿cómo se llama? Con, con el señor de las tierras, con Kettil, que no sé el nombre. Luego, pues, es que también, me encantó la escena cuando le decían a la segunda mano de que juegas en la pelota o tal, no sé qué, para reconciliarse y tal, o llegan a la solución, diciendo, jajaja, y se reía y todo, pero bueno, diciendo que tendría que hacer eso a él. Eh, Kanuto pues como que no quiere negar, dice que no lo entendería, si interese a la solución al que están, pues, lo sabrían, y bueno, le cuenta la misión de que él quiere hacer ese mundo, pero bueno, miento, le cuenta a Thorfinn diciéndole, no querías hacer ese mundo perfecto donde no hay guerra sin nadie, dice, sí, pero para eso necesito estas tierras, para eso necesito que todos se acuerden con el dinero, para que pueda salvar a estos neovikingos, a lo cual, pues, obviamente, aquí hay no sé qué habría diciendo que como solo a ellos, o sea, vas a permitir que mate a toda la gente inocente que hay solo para salvar a estos, claro, obviamente acordamos, el ideal de Thorfinn es salvar a todos, que no haya guerras, así que Thorfinn lo que hace es seguir intentando insistir con Kanuto, hasta que de repente dice, la única forma que quieres es matándome, y claro, obviamente Thorfinn no quiere, quiere llegar a esto, resolver esto pacíficamente, había dicho que hace tiempo que no se veía ni que no lo había reconocido, pero de esta manera lo ha reconocido, porque cambia la gente en buen tiempo, pero bueno, como decía, este, le dice eso a Kanuto, que le tiene que matar para que, obviamente, tengan que hacer lo que él quiera, y pues nada, de repente se acercan todos los neovikingos, empiezan a rodear a Aina y a Thorfinn, y pues, mira, dan 100 hombres, o 20, 50, no sé cuántos eran, pero vamos, yo digo, como Thorfinn, lo vuelve a hacer, se lo vuelve a sacar, amigos, coronamos aquí a Thorfinn, le coronamos, pero de sobra, se le corona a Thorfinn aquí ahora mismo, así que veremos quién nos va a traer el capítulo número 23, que es el principio, el penúltimo capítulo, el principio, porque la primera temporada, veis, era 24, era 24, y este llevamos por 23, así que en principio es el penúltimo capítulo, así que vamos a ver qué nos dice el capítulo número 23, que encima, qué buen número tiene, ¿no? Quitas un 6 y ya está. Capítulo número 23, dos caminos. Thorfinn y Einar enfrentan a Kanuto con sus sentimientos, llegando demasiado lejos, de lo que esperaban, de lo que refería a sus puntos de vista. Sin embargo, Kanuto declara que no tiene la intención de rendirse con la ganja de Kettil y lograr su objetivo, subyagar su... sí, sí, está bien, no es que es lograr, pero es como... es otra palabra en sí, como tal, este... subyagar... no sé cómo decirlo ahora mismo, bueno, en el caso, es como lograr, es un sinónimo. Su objetivo, de construir un paraíso, y el lugar es... fíjate, está lleno de tensión. ¡Uff! ¡Uff! A ver qué nos dice el avance, así que disfrutarlo, lo recomendamos, a ver qué nos trae. ¡Un camino! Vale, a ver, va a empezar. Vemos que la gente está dejando unas flores chiquititas, no sé quién es, pero la gente está dejando unas flores. Vale, en la Thorfinn. Thorfinn, vemos aquí que están Thorfinn y Einar en la tumba de Duzko, que es de, bueno, la chica, como se llamaba, hasta me olvidaba, bueno, la otra, de que se llamaba Inar. Vamos aquí a Canuto, siguiendo discutir con Thorfinn, y como que Thorfinn como que no está convencido, intenta convencerlo todavía más, Canuto mirando su corona, con lo de la cabeza de su hermano y tal, capítulo número 23, dos caminos. Y aquí este, Inar y Thorfinn dándose la mano en la tumba de ella, de la chica, y como que de cierta manera ya aquí dándose la mano pero de despedida, tipo en plan, me da a mí que Inar se va a quedar, me da a mí la sensación, y que Thorfinn, a ver, no, tengo dos opiniones, aquí me sugieren dos opiniones, una que es, Inar se va, se queda en la granja, y Thorfinn vuelve a su ciudad, o Inar se va con el viejo, con el abuelo, con el Gigi, y Thorfinn se va con Canuto. No sé por qué, una de esas dos opciones me está dando a mí esta, esa despedida, porque obviamente a mí me da la sensación de que no van a, no van a ir juntos a ningún lado, o sea, tanto Inar como Thorfinn no van a seguir el mismo camino, a ver, lo dice el título, de los dos caminos, a mí me da que se van a desapagar, uno ya sea, se vuelve a la isla, cualquiera de los dos, y el otro se va con Canuto, o se vuelve a la isla uno, los dos, y el otro se queda en la granja, o sea, a ver, Inar se va a tener el capítulo número 23, el primer último capítulo, así que a esperar, yo aquí lo dejo, y nos vemos, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!